Amigas, amigos, deportistas, promotores del deporte, integrantes del Comité Olímpico Nacional, doctor Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, Olegario Vázquez Raña, miembro, honorario del Comité Olímpico Nacional, amigas, amigos todos. Me da gusto participar en este acto lleno de simbolismo por los 50 años de los pacíficos de 1968 que se realizaron, también en momentos críticos para nuestro país, cuando la juventud de ese entonces estaba luchando por las libertades. Ahora nos toca armonizar el deporte y las libertades de los jóvenes y de todos los mexicanos. Hablaba con el doctor Thomas Bach y le explicaba de nuestro programa de gobierno. Le decía que el principal proyecto es el de la atención a los jóvenes. Le comentaba que durante mucho tiempo se abandonó a los jóvenes, que se les dio la espalda. lo único que se hizo fue llamar a los ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no se hizo prácticamente nada en favor de los jóvenes. Ahora, por humanismo, pero también para que haya paz y tranquilidad en nuestro país, se le va a dar atención especial a los jóvenes. Yo le platicaba al presidente del Comité Olímpico Internacional que dos millones seiscientos mil jóvenes van a tener garantizados, van a tener garantizado el derecho al estudio, al trabajo y al deporte. Se va a contratar a los jóvenes para que se capaciten para el trabajo. Van a estar de aprendices muchos en talleres, en comercios, en empresas, en actividades productivas del campo, de la ciudad, desde luego estudiando con becas y también practicando el deporte. Es un proyecto que va a implicar una inversión que no gasto de cinco mil millones de dólares. es el proyecto de dimensión social más importante que se haya llevado a la práctica en la historia de nuestro país. Todo esto nos va a ayudar mucho, porque si abandonamos a los jóvenes, se alienta la tentación de que tomen el camino de las conductas antisociales. Duele mucho saber que la mayoría de los que pierden la vida en este periodo de violencia que se padece son jóvenes, las cárceles están llenas de jóvenes. Y el problema de la inseguridad y de la violencia ya ha quedado demostrado, no se va a resolver solo con el uso de la fuerza. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso se va a atender a los jóvenes y vamos a dar prioridad al deporte en todas las disciplinas y también en todas las formas de ejercitar la actividad deportiva. Tenemos que impulsar el deporte para lo social, para que haya una actividad que fortalezca el espíritu como es el deporte y aleje al niño, al adolescente, al joven de las conductas antisociales. O también el deporte como medicina preventiva. En los últimos tiempos hemos padecido del incremento de enfermedades que podrían atemperarse, evitarse, si se practicara más deporte, la diabetes, la hipertensión. Tenemos que hacer una campaña para que todos hagamos deporte. Esto ayuda, está demostrado que es mucho mejor lo preventivo que lo curativo. Y el deporte es prevención de enfermedades. Y desde luego tenemos que apoyar al deporte profesional, al de alto rendimiento, a lo que ustedes se dedican de manera ejemplar. Vamos a que se fortalezca mucho el deporte olímpico, que nos preparemos para las próximas olimpiadas, que se tengan buenos resultados. Fue una decisión pensada, no actuamos con ocurrencias, analizamos de que era necesario que en el deporte, que en el deporte estuviera una atleta, una medallista olímpica, un orgullo para nuestra nación, como ustedes, Ana Guevara. Ella va a ser la encargada de la aplicación del plan de fomento al deporte con la coordinación del secretario de la educación, Esteban Moctezuma, y vamos a hacer equipo con el Comité Olímpico Nacional. Le decía al presidente Thomas Bach que antes había celos y sentimientos. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Y se peleaban, ahora no se permite eso. Tenemos que unirnos todos, elaborar de manera conjunta el plan para impulsar el deporte olímpico, que desde ahora se lleve a cabo este programa, va a contar con todo nuestro apoyo. Desde luego los que deben ser atendidos de manera especial son los deportistas, que no padezcan por falta de entrenadores, que no padezcan por falta de recursos, que se les apoye. Ese es nuestro compromiso. Y que en este tiempo se haga la convocatoria amplia, porque en todas las regiones del país hay muchos deportistas en potencia, muchos que no pueden participar porque no cuentan con el apoyo. Hay que lanzar ya la convocatoria a todos y que empiecen a formarse, entrenarse y que estemos preparados y que obtengamos muchas medallas en las próximas Olimpiadas. Ese es el plan, eso es lo que deseamos. Muchas gracias a todos los deportistas olímpicos, que pues son la gloria del deporte de nuestro país, el ejemplo a seguir por otros. Muchas gracias también a los trabajadores de esta organización, de este comité olímpico nacional, a entrenadores, a los promotores de deportistas, los que están siempre junto a ellos, apoyándolos, alentándolos, a sus familiares. Y muchas gracias a los directivos. Quiero hacer un reconocimiento especial a Olegario Vázquez Raña por su apoyo a la actividad deportiva. Ahora me estaba diciendo de que le va a dedicar más tiempo y que va a estar apoyándonos porque vamos a unir esfuerzos, voluntades y también recursos del gobierno y la sociedad civil para tener el presupuesto suficiente y fortalecer la actividad deportiva de México. Muchas gracias al presidente del Comité Olímpico Mexicano, a Carlos Padilla, y muchas gracias al doctor Tomás Bach, un extraordinario personaje. Estuve platicando con él. Imagínense, alemán, que habla también, el español, nombre preparado, muy sensible porque, además de conocer la realidad de nuestro país, muy preocupado por los problemas sociales de México, preocupado por la pobreza, por la inseguridad, por la violencia de nuestro país. Un nombre con dimensión cívica, con dimensión social. Es para mí, pues, un honor haberlo conocido y ya nos hizo la invitación para participar hacia adelante. Como todavía soy presidente electo, cuando ya me ponga en la banda presidencial, el día 1 de diciembre vamos ya a responder a estas invitaciones para participar en todo lo que tenga que ver con el impulso al deporte, que no tiene partido, que no tiene ideología, que es algo que abrazamos todos los seres humanos. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Invitamos a las autoridades a tomar su lugar para la fotografía histórica y a ustedes, distinguidos asistentes que nos acompañen a enriquecerla con su ordenada presencia, colocándose como nuestros anfitriones les indican. Gracias. 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 Gracias.